La queja contra el Poder Judicial. Hace tres años, cuatro años ya aproximadamente, que mataron a tu mami en el sector de La Joya. ¿Has encontrado justicia? Cuéntanos. Hasta el momento no encuentro justicia. Esa es mi indignación mía, que los jueces que llevaron el caso de mi madre, le absolvieron a los asesinos, que llegan a ser mis tíos. Lo absolven a pesar de las pruebas, a pesar de que hay testigos, a pesar de que hay amenazas, ofrecimientos de dinero vía celular. Y yo, hasta ahorita, la verdad, justicia no hay. ¿Quiénes son los involucrados en este caso? Los involucrados son, lamentablemente, mis tíos. Uno es Samuel Ancás, el capa, su señora, que es mi tía, Feliciana Tínco Berrocal, hermana de mi madre, y su hija, Julián Cásí Tínco, en la actualidad, cuenta con un orden de captura y está prófuga. ¿Cómo ocurrieron los excesos? No, la hija. Los papás están andando libres porque el juez decidió absolverlo. O sea, de haber probado el delito, ¿siguen libres estos? Siguen libres a pesar de todas las pruebas que yo presenté, pero a los jueces le valió, le valió porque, ¿cómo va a absolver? O sea, yo quiero que el juez al menos se manifieste y diga por qué absolvió a esos señores. Ahorita andan libres, burlándose, riéndose, que... ¿Y la muerte de tu madre quedó impune? Y queda impune. Son cuatro años. La asesinaron, la quemaron en su vivienda, ¿para qué? Para que parezca que es un incendio, porque ellos dicen que no, que fue un incendio. Pero no, mi madre no tenía ni brazos ni extremidades para que se llegue al extremo de quemarse. No, eso no es pues... Ellos han, de repente han echado combustible, yo no sé, para que se llegue a quemar algo extremo. ¿Qué año sucedió esto y en dónde? El 14 de abril del 2014. ¿En qué sector? En la joya, la entrada a los Pradas, en su chacra, en una esquina tenía su casita mi mamá. Era de móvil. ¿Y cuál era el móvil? El Poder Judicial, ¿qué es lo que dice ante sus apelaciones? Mira, yo he presentado mi apelación, pero el día de ayer fui para hacer una lectura de los archivos que tengo acá todo. Pero no, no lo he encontrado porque el narrador no estaba. No estaba, me dijo que está de vacación, que vende la primera semana de marzo. Tengo que esperar hasta ese momento para ver qué hay, porque ahorita no hay ni notificación, no hay nada. Y vengo siempre a insistir, pero en las mismas. Ahora, ¿tú has acudido a otras autoridades para que te puedan apoyar? ¿Has tocado la puerta? Mira, yo viajé a Lima a pedir ayuda a la ministra de la mujer, pero no me recibió, me dijeron que dejé una carta. Dejé una carta, la cual dejé un número de celular, pero hasta el momento nada. ¿Hace qué tiempo fuiste a Lima a buscar la ministra? Fue en el mes de noviembre. Fue en el mes de noviembre, toqué las puertas a Frecuencia Latina, América también, incluso, pero... ¿Cómo es el comportamiento del Poder Judicial? Lento, es lento, es lento y no debe ser así. O sea, se sienten decepcionados de Poder Judicial. Sí, sí. Pero no hay justicia, son cuatro años, ¿qué ha pasado? Imagínense, los asesinos paran suelto y encima burlándose de nosotros amenazándonos. Nos amenazan, se ríen. Pasa escupiendo, amenazándonos, dice que con la plata puedes todo, dice. Imagínense, ¿cómo crees que nos sentimos nosotros los hijos? Somos nueve hijos que buscamos justicia para mi mamá, que nos sentimos indignados de la justicia de acá de Ica. No debe ser así, porque es la muerte de una mujer. Ella no le hizo daño a nadie para que lo maten de esta manera. Y yo quisiera que me escuchen los jueces que ahora están llevando el castro de mi mamá a la apelación. ¿Cómo se llama tu mamá? Floriana Tinko Berrocar, son cuatro años en este abril ya que muerta. ¿En este momento no hay justicia? No hay justicia. ¿Usted sí justicia? Indignada, bastante indignada, pero voy a luchar hasta el último, hasta el último que pueda. Ahora, en la primera semana de abril, voy a hacer un plantón acá adelante y ojalá que me escuchen, por favor. Que lo que busco justicia somos sus hijos, somos sus hijas mujeres, sus nietos que no lo llegaron a conocer hasta por culpa de esos señores. Lo único que pido a la gente de Ica, por favor, la señora se llama Julian Casi Tinko. Julian Casi Tinko tiene una orden de captura por asesinato. Esa señora se está escondiendo. Dice que es inocente, pero si es inocente, ¿por qué se esconde? Si es inocente, que pruebe su inocencia y que se quede acá, que dé la cara. La señora se anda escondiendo y todavía tiene la costumbre de amenazar por celular. Amenaza por celular de uno y otro celular. ¿Seguirán hasta la última? Sí, voy a seguir hasta la última, hasta la última, señor. Solamente para, cuando lo vamos a hacer, esperamos el apoyo de ustedes. ¿Qué nombre? Luz María Guamaní Tinko. ¿Tu mami cómo se llamaba? Floriana Tinko Berrocan. ¿Cuándo fue ese? Mi mamá falleció a los 55 años. Ahorita lleva cuatro años de fallecida. Ahorita lleva cuatro años en línea. Ahorita lleva cuatro años en línea. Arriba intentan.